Sabroso, papi, sabroso Sabroso, papi, sabroso Sabroso, papi, sabroso ¡Canga! ¡Permecado! ¡Isaid! Estará el próximo martes con su pasorito En la transmisión De todos los martes Sabroso, papi, sabroso Sabroso, papi, sabroso Sí, Ramón, bailemos Sabroso, papi, sabroso Esos chicagos Y el famoso Perea ¡Famoso Perea! ¡Famoso! 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 O la canción La China colombiana Para Titina Hasta Tezoyuca ¡Ahí! Sabroso papi, sabroso Valpamoso doctor Calabres Bruto, sabroso Vaya sacate E diz assim Aí Para los chicagos De Chico Cuaca Se va Se va E diz assim Para a tienda de regalos De me grado Isai Se va Se va Se va Se va Se va Para Juanito Y su mami Rosita Y su padrino El señor Gavino Conocido como Don Lobo Se va Se va No Se va Se va Se va Se va Se va Se va Gracias.